¡Suscríbete al canal! Pero bueno, vamos al lío sin más dimensión y sin más demora y sin más tontería Porque ya llevamos unas cuantas partidas hechas con esto Esta mañana es la primera vez No sé si me lo paso ahora, es la primera Pero ya llevo por lo menos 3 o 4 partidas del capítulo anterior Así que, al lío Bueno, otra vez, creo que quinto intento ya Bueno, este avioncito tiene rojo, yo creo que esta vez ya me lo pase Si no me lo paso, pues no sé, no sé qué lo que haré Pero bueno, vamos al lío Y lo que tengo que hacer es parar el cronómetro ahora que me he dado cuenta Vale, vamos a dejar ahí Porque esto ya veo más intentos con tonto Y bueno, 5 minutos más o menos lleva a hacer esta misión Por completo Son unos 9-10 minutos lo que me dan para hacerla Vale, yo creo que en 5 minutos se puede hacer Vale, pues no Vamos a ver si esta vez lo conseguimos ya La cosa es Volar cerca del suelo para que no te regalas Y ya Ni más ni más Ir al sitio y volver a la pista de aterrizaje Pero claro Ir, llego y puedo ir Pero volver me cuesta más Me cuesta bastante más volver No por nada porque acabo metiéndome por zona de árboles Y así consigo por el mismo sitio Por el que voy para allá que es por donde menos árboles hay Dar la vuelta y volver por el mismo sitio Pero es un por saco bastante, bastante, bastante grande Así que ahora aunque me cueste trabajo Pues voy a hacer eso Intentar por el mismo sitio que voy Intentar volver Aunque pues ya os digo Es bastante difícil Así que pues nada Pues eso Seguiremos intentándolo hasta que lo consigamos Vamos a ver Si, si, bajo, bajo Vale, por aquí Que sería la altura buena Claro, es que la altura va definida Al suelo No a los árboles que hay en el suelo Entonces pues ese es el problema básico que estoy teniendo Porque si la altura fuera también Destinada a los árboles Pues no había problema Porque pasaba la altura de encima de los árboles Pero el problema son los árboles Ni más ni más Vamos a bajar ¿Ves? Y entonces pues tengo que pegarme demasiado al suelo Y ahora pues llego de pasiva velocidad Para hacer esto Vale He conseguido dar eso Vale, ahora tengo que dar la vuelta Sin despegarme del suelo Vale, la he dado Vale, la he dado La he dado Vale, vale, ahora Vale Uy, sí Y a la que estoy llorando Me he librado ya de dos Venga A ver si Uy, pues es la mejor partida que me está saliendo A ver si no sirviera Dar la vuelta Bien Vale, 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 vale Lo estoy consiguiendo Es lo mejor que he ido hasta ahora Que sí que me pega el suelo Que sí Vale Perfecto Ahora desde aquí tengo que ir A la autopista A el helipuerto El helipuerto A la... A el... Jolín No me sale el nombre de esto Aeropuerto Bueno, aéreo Que sí Vale Oye, pues puede ser que me lo pase esta ronda Venga Pues ya está, mejor Porque yo ya me estoy cansando de hacer esta misión Así que perfecto Vamos a darle caña Al tema Vamos a subir un poco la velocidad A ver si le pillo el tranqui El tranqui y el barranqui Nos pegamos al suelo Y lo demás Ahí estamos Bajamos la velocidad A ver, pues aquí Esta otra cosa Se generan los árboles Y yo No estoy preparado para Esquivarlos Si se generan justo cuando salen Vale Perfecto Que no, que no Que no pinte Oye, los cables Los cables No, los cables Parece que no me hacen daño Perfecto 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 Que sí Que sí Que sí Que sí Será posible Lo fácil que lo he hecho ahora Bueno Sacamos las ruedas Encaramos Uh Bueno, pues nada Vamos a ver Vamos a ver Soja Estoy tirándole para abajo ¿Sabes? A que afloje Y no hay manera A ver, ahora Tira para atrás Esto tiene marcha atrás Sí Tiramos así Vale Lo hemos conseguido Vamos a ver Ah, pues mira Pues ya está Y quince mil euros Nada más que quince mil ¿Sabes? Madre mía Madre mía Bueno Esta vez lo vamos a dejar aquí Y seguiremos con la siguiente misión Pero Antes de todo Voy a guardar Porque esta misión me ha costado Un siglo Vas a sabérmela Y hemos, creo que me habían quedado Unos Vale, sí Voy a guardar Unos diez minutos Para seguir jugando Y Venga Vamos al lío Guardamos esto Eh Sí Aquí mismo Sí Al lío Se me mueve la cámara No me da cuenta Vale, sí Uy Sí se mueve la cámara Así que vamos a seguir Siguiente misión Sin más Calentamiento de cabeza A ver Qué me toca hacer ahora Nos quedan diez minutos Está bien Vale Lo primero tenemos que subirnos al avión Antes de que despeguen Con la moto Esto es un por saco Vale Por aquí Es una cosa un poquito rara Sí La madre que lo parió Bueno Pues probemos a empezar Porque supongo que ya no me dará tiempo Vale Ya habéis visto que una misión un poquito rara Pero Hay que hacerla Esta la voy a dejar Y bueno Ya a partir de ahora Hasta que no me la pase Pues no vaya a ver otra cosa Así que pues Fuera Perfecto Uh casi Vale Otra vez Ya ha habido una vela Que me lo he pasado Esta misión Pero Pues nada No Avión narices Hace que el avión Reviente en su momento Sino que ha reventado Antes de que Del momento Ahora Tengo que matármelos Todos a puñetazos Sin usar armas Porque si uso armas El avión revienta Conmigo dentro Y después Seguir Poner el lío Lo primero es Reventarlos a todos Sin que me arrepienten a mí Lo cual es ciertamente difícil Porque los blancos Son buenos Son malos Corpeadores Pero hay dos negros Que son bastante más duros Entonces pues Ahí está el problema Este Vale Si Está sonando el timbre No la veis Ni caso No paramos esto Joder Quieres darle Porque yo Como veis Los negros Dan bastante mejor Que los blancos Son mejores luchadores Siguiente ronda De barriles Por favor Muy bien Vamos al siguiente Aquí no hay nadie Vale Ahí hay otro Vamos al siguiente Los negros Son los Porcule Mata al negro Lo primero Cuando se juntan varios Ya no te digo nada Cuando no me da uno Me da el otro Vamos a andar Del paracaídas Que es el que necesitamos Ahora Vamos a este ¿Quieres darle por favor? Ah Cambiamos de objetivo Está un poquillo difícil Bueno Cogemos el paracaídas Vale Tengo el paracaídas Si Ahora tenemos que poner Una carga explosiva Que la tengo por aquí A ver Aquí Ponemos así La ponemos Cambiamos de norma Porque si no Antes estaba aquí Iba a saltar Y he reventado Antes de tiempo Nada Cosas que suelen pasar Cuando juegas A que te hacen a Andrés Y bueno Ahora supongo Que se habrá que saltar Que Uh Estamos en un espacio morado Que raro Vale Pues ya está Bueno Bueno Me han dado 20.000 pavos Y estoy a saber Donde De Distancia de mi casa Vamos acá En picado Y cuando llegue abajo Pues Tiraré hacia casa Y guardaré Porque se recupere la vida Porque ya veis Que estoy más muerto que vivo Y poco más Eh Bueno Ya os digo Voy a volver a casa volando Voy a dejaros Hasta que llego al suelo Voy a poner el cronómetro otra vez No sé cuánto tiempo Llevaré grabando Eran 10 Otros 10 Vamos a poner esta misión Me han quedado unos Vamos a poner No Vamos a decir que ya Ya se ha terminado No sé cómo vamos De ahí De tiempo Pero bueno Como he grabado Bastante 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 Rato Voy a Pues Voy a aprovechar Todo lo que haya grabado Y ya está Ni mal ni mal Eh ¿Dónde coño estoy? Es una hidroeléctrica Uh Ahí no Ahí no ¿Cómo se tiraba de la niña? A todo esto Dios Menos más Que me he acordado Vamos a salirnos Esto Uh No sé yo si voy a tener salida después Me voy a quedar aquí encerrado Bueno Ah bueno Pero está la vista De aterrizar aquí al lado Me está Podemos ver que está lejos Esto es la base militar Dios Menos más que no voy a caer dentro Si caigo dentro Me matan Bueno Pues ya está Lo hacemos así Y Hala Qué torpe que eres Hijo Hala Bueno y ahora me llamo por teléfono Muy bien Cógelo Carolina Ya sabéis que está La primera en mi lista de personajes Fuerpos de San Andrés Bueno de San Andrés no De los juegos ¿Ya? ¿Has terminado con ella? Pues vamos así Para adelante Y pues nada Poco más que deciros Y voy a llegar a casa Y Y otro día seguimos Así que pues Paso esto rápido ¡Gracias! 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 Poco más que un JSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Salimos Y bueno, pues ya está No sé si habréis entendido algo de mi super reflexión ambiental Mientras andaba por el desierto Pero bueno, pues eso Para los que me ponen por la mañana, buenos días Para los que me ponen por la tarde, buenas tardes Para los que me ponen por la noche, buenas noches Para los que me dejan yo llegando Buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay de GTA San Andreas Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado la supermisión de avión por culeras Más de un resplay Que sabéis que me alegra el día Y poco más que deciros Hasta el próximo capítulo de GTA San Andreas Y regresa y sale Chao, chao